Y en la selección hay y va a haber muchachos jugando en la liga colombiana. ¿Cómo la ves del otro lado del mundo esta evolución de la liga en tu país? Sí, el futbolista colombiano es muy capacitado. Luego yo creo que ha mejorado un poco el tema de la profesionalidad de cada jugador. Hay clubes que de alguna manera han ido dando pasos importantes para que como institución sean más organizadas. El caso Nacional de Medellín es muy evidente porque es una estructura que le permite al jugador crecer. Y eso es lo que más necesitamos en el fútbol colombiano hoy en día. Que un mensaje que venga desde arriba y haga que el jugador sea más profesional y que pueda tener todos los mecanismos para ser mejor cada día.